El secreto detrás de la multimillonaria fortuna de Rihanna Rihanna saltó a la fama mundial con su disco Umbrella en el 2007. Desde entonces, sus composiciones no pararon de sonar y dentro del mundo de la canción ha sido muy exitosa. Con su gira Rated R, recaudó 40 millones de dólares en 2010 y con Diamonds World Tour en 2013 ingresó 140 millones de dólares según la revista Billboard. Posteriormente, tuvo éxito en el cine participando en películas como Ocean's 8 y Valerian y la ciudad de los mil planetas. Además, cuenta con patrocinios con marcas como Samsung o colaboraciones como la gira con el rapero Eminem en 2014 con la que recaudó 36 millones de dólares por solo 6 conciertos. Sin embargo, desde el álbum Antti lanzado en 2016, no hemos vuelto a escuchar su voz en un nuevo tema hasta octubre de 2022 y aún así, Rihanna ingresó en la lista Forbes desde 2021 como una de las personas más ricas del mundo y en la actualidad cuenta con una fortuna estimada en 1.700 millones de dólares. Antes de conocer más sobre lujo, abundancia y éxito, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para mantenerte al día con los nuevos vídeos y compartir esta información. Originaria de Barbados y un icono del país, donde además de ser la embajadora extraordinaria y plenipotenzaria de Barbados desde 2018, se celebra el 22 de febrero el Día Nacional de Rihanna y es de lejos la persona más importante de la nación. Rihanna se ha ganado el cariño de su pueblo más allá de lo artístico debido a la gran cantidad de labores sociales que lleva a cabo en su país. Entre todos sus actos solidarios, destaca la creación de un centro de medicina nuclear y oncológico especializado en cáncer de mama. Con ventas de más de 250 millones de discos en todo el mundo, Rihanna es la segunda artista musical femenina con mayores ventas de todos los tiempos. Ha obtenido 14 número 1 y 31 sencillos entre los 10 primeros en los Estados Unidos y ha estado 30 veces entre los 10 primeros artistas en el Reino Unido. Sus premios incluyen 9 premios Grammy, 13 American Music Awards, 12 Billboard Music Awards y 7 MTV Video Music Awards. Además, posee 6 Guinness World Records. Pero, aunque estos trabajos la hayan convertido en una de las artistas más prestigiosas del panorama actual, el secreto de su fortuna nada tiene que ver con ello. El mundo Fenty La cantante, además de convertirse en una referencia y un icono gracias a su voz, ha sabido hacerse una marca lejos de esta faceta. En 2017 lanzó Fenty Beauty, una marca de maquillaje que la revista Forbes estima en un valor de 2.800 millones de dólares, de los cuales Rihanna posee el 50%. La cantante, que también es diseñadora de lencería y la primera mujer negra en liderar una marca de lujo, acaba de adquirir un nuevo título. Es la artista más rica del mundo. Con esta firma, supo aprovechar un problema de la industria del maquillaje para sacar rendimiento económico y su éxito no solo reside en la calidad de los productos que ofrece, sino que también sus diseños son esenciales, dado que se lanza como una marca para que todas las mujeres se sintieran incluidas. La falta de diversidad en la base de maquillaje hacía que muchas mujeres no encontraran su tono exacto. Con su marca de maquillaje lanzó 50 tonos que se adaptan a la variedad en el color de la piel de la población. De la misma manera, sus precios no eran muy elevados como pueden ser el resto de los productos cosméticos de alta gama, lo que la convirtió en una marca muy competitiva. De hecho, las populares bases de maquillaje cuestan en torno a 34 euros. Tras el primer año de lanzamiento, la firma había generado más de 550 millones de dólares en ingresos, superando marcas de otros conocidos como la de Kylie Jenner, Kim Kardashian o Jessica Alba. Ha sido tal el éxito que ha ampliado la línea de maquillaje al cuidado de la piel con la línea Fenty Skin. La cantante posee el 50% de la marca de belleza que lleva su nombre. La otra parte corresponde al conglomerado LVMH dirigido por Bernard Arnold, la que es actualmente la persona más rica del mundo. Junto a ellos, también se ha lanzado su marca lencería Savage by Fenty, a la que la revista Forbes le estima un valor de 270 millones de dólares. En su informe anual para 2020, LVMH dijo que Fenty Skin, que se había lanzado el año pasado, tuvo un comienzo muy prometedor y generó un revuelo sin precedentes y que Fenty Beauty mantuvo su atractivo como marca de maquillaje de primer nivel. Fenty Beauty no es la única marca de mil millones de dólares de Rihanna. En febrero, su línea de lencería Savage by Fenty recaudó 115 millones de dólares en fondo con una valoración estimada de mil millones de dólares. Debido a su éxito internacional, a Rihanna se le han ortogado alias honoríficos tales como La Reina del R&B, Princesa del R&B y Princesa del Pop. La revista Time la incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo en el 2012 y 2018 y desde 2012 a 2016 para luego colocarla de 2018 a 2019. Forbes colocó a Rihanna en la lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo y ocupó el puesto número uno en la lista de Forbes de las superestrellas más influyentes en las redes sociales. Rihanna se ha convertido en la artista femenina más escuchada de todos los tiempos en Spotify con más de 45 millones de suscriptores. Además, fue la primera artista femenina en sobrepasar los 2 mil millones de escuchas en Apple Music y se encuentra entre las celebridades con más seguidores en Instagram con 139 millones de seguidores y es la mujer multimillonaria hecha a sí misma más joven de Estados Unidos gracias a su firma de belleza, siendo a este el secreto detrás de la multimillonaria fortuna de Rihanna. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés siempre informado y puedas tener lujo, abundancia y éxito y aprender el secreto de los millonarios.